Es el momento de ver a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar, Baltasar, el cartero Real y la estrella de la ilusión, momento sublime, único. Gracias por ver el video. Y que cuando les pregunto, apenas si pueden hablar. Algunos necesitan un trabajo, otros una casa, y la gran mayoría solo quiere que les deje vivir dignamente. Por eso, queridos Reyes Magos, os pido con todo mi corazón que ayudéis a todas estas personas a que sus vidas sean mejor y que iluminéis a quien pueda hacer realidad este deseo. Yo por mi parte intentaré ayudar también, compartiendo mi juguete, comida y sobre todo mi cariño. Un saludo, Pablo Martellino Castellano. Queridos niños, queridas niñas, ya estamos de nuevo en Rota. Llegamos puntuales a nuestra cita, con la certeza de que Rota nos acoge cada año con enorme entusiasmo y el inmenso cariño más sincero de todos vosotros. El camino es largo y lo emprendemos desde hace más de dos mil años. Entonces, guiados por la más hermosa de las estrellas, fuimos a adorar al niño Jesús. Entonces, nos comprometimos con él a aportar nuestra sabiduría y nuestra experiencia al servicio de la humanidad. Y desde entonces, él nos conduce y convierte en magia nuestra ilusión y nuestro saber. Este año, una vez más, hemos podido leer todas vuestras cartas y hemos visto en ellas los anhelos, sueños y esperanzas que lleváis en vuestros corazones. Los Reyes Magos os conocemos y nos acordamos de todos vosotros, pero de una manera muy especial de aquellos que más lo necesitan. Lo más sencillo sería repartir todos los regalos y sorpresas que os hemos traído de nuestro viaje a través del mundo. Niños y mayores, veréis cumplidos vuestros deseos. Podéis estar seguros, pero no olvidéis que lo más importante no viene dentro de una caja, que lo verdaderamente importante es el mensaje de paz y amor que renovamos juntos cada año. Portaros todos muy bien para esta noche. La noche de los reyes es la noche de la inocencia, la noche de los niños, pero también la noche en la que debemos honrar a nuestros abuelos y a nuestros mayores, que también se sacrifican por nosotros y a los que tantos debemos. También es una noche para honrar a todos aquellos que nos ayudan a mirar hacia adelante y a luchar por un mundo mejor, donde nos mantengamos todos unidos y caminemos juntos, para que la inocencia y entusiasmo de unos se unan a la celebridad y lucidez de otros, avanzando, aprendiendo y creciendo juntos. Ese es nuestro deseo y lo hacemos depositario de él. A todos los que alimentáis y dais vida a estas maravillosas villas de Rota. Queridos niños y niñas, ahora debemos irnos. Los Reyes Magos de Oriente tenemos todavía mucho trabajo por delante, pero queremos pediros que mañana, cuando os despertéis y abráis los regalos, cerréis por un momento los ojos y traigáis a vuestra imaginación el brillo de la estrella de Belén. Ella os acompañará a lo largo de todo el año y os conducirá hasta el próximo 5 de enero en el que volveremos a vernos de nuevo. Gracias a todos, queridos niños y queridas niñas, y hasta muy pronto. ¡Feliz noche y Día de Reyes! ¡Vivan los Reyes Magos de Oriente! ¡Chao!